Hola, soy Ángela y si quieres conocer 7 películas basadas en libros que tienes que ver, te doy la bienvenida a ARKids Books. ¿Qué tal la nueva intro? ¿Les gusta? Mis queridas y queridos arcadianos, espero que estén súper bien. Hoy vamos a hablar sobre películas, que de por sí me encantan, pero estas mucho más porque primero fueron libros que leí y posteriormente vi en su adaptación cinematográfica. Hoy se las quiero recomendar, bien sea para que se animen a leer los libros o para que vean las películas, pero si pueden hacer las dos cosas tendrán una experiencia mucho más completa. Antes de comenzar quisiera que me compartan ustedes su propio top de adaptaciones cinematográficas de libros en la cajita de comentarios y así todos podemos agregar nuevos títulos a nuestra lista. Pónganse cómodos y comenzamos. Número 7. Esta película fue publicada en 2011 con el nombre La chica del dragón tatuado. El libro en el que se basó esta película, de hecho lo mencioné en el video de hace dos semanas, en el que les estuve recomendando siete libros largos y adictivos. Y como ya les hablé de qué va esta historia, aquí solo les contaré que es una película llena de suspenso en la que Michael, un periodista de investigación que cayó en la ruina, es contratado por un anciano perteneciente a una de las familias más poderosas del país para resolver la desaparición de su sobrina, ocurrida hace 40 años. Con la ayuda de Lisbeth, una poderosa hacker, Michael tendrá un año para resolver este misterio. Gente, si todavía se preguntan por qué esta película está en este top, pues es porque además de guardar fidelidad al libro y estar cargada de una atmósfera de suspenso súper adictiva, fue ganadora de un Oscar a la Mejor Edición y nominada a varias categorías más como Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Banda Sonora. Tienen que verla. Número 6. Orgullo y Prejuicio, basada en el libro de Jane Austen. La película fue publicada en 2005. Elizabeth o Lizzie Bennet pertenece a una familia de clase media en la que la preocupación más grande de la madre es que ella y sus hermanas estén casadas antes de que pase su edad fértil. ¿Ok? No obstante, Lizzie es una joven inteligente e ingobernable. Un día llega a la zona rural en la que viven un nuevo vecino, Bingley, dueño de una de las propiedades más lujosas del lugar a quien las hermanas Bennet conocen en una fiesta. Allí también conocen al señor Darcy, amigo de Bingley, por quien Lizzie siente una inmediata curiosidad que su orgullo y sus prejuicios intentarán ignorar, pero se va convirtiendo en algo más a medida que ella y Darcy se van acercando. Una actuación inigualable, una musicalización preciosa, un guión que destaca lo mejor de la historia original de Jane Austen, a mi parecer, y sin duda uno de los romances más icónicos de la literatura llevada al cine. Si les gusta el romance o las historias de época con un toque de comedia y de drama, tienen que ver esta película y leer el libro. Número 5, Entrevista con el vampiro de 1994, basada en el libro de Anne Rice. Si ustedes leyeron el libro deben estar preguntándose qué rayos hace esta película en este top. Pero lo que ocurre es que de toda esta lista que les estoy compartiendo, esta es la película que más cambió con respecto al libro al ser llevada a la gran pantalla, pero solo en algunas cuestiones de trama, porque en esencia, a mi parecer, la ambientación gótica y sombría, esos personajes fascinantes, ese mundo de vampiros que creó Anne Rice en su libro, se reflejan aquí con mucha potencia, y considero que si bien se cambiaron algunas cosas, eso no impide que la película te arrastre temporalmente a ese mundo también. Sobre todo me encantó la manera en la que los actores Brad Pitt y Tom Cruise supieron encarnar divinamente a estos vampiros Louis y Lestat, que son de mis personajes favoritos de toda la vida. Libro y película te invitan a reflexionar sobre la vida, la muerte y la inmortalidad. En el número 4 está Lolita, basada en el libro de Vladimir Nabokov, de 1997. De este libro ya tienen una reseña en este canal. La película fue bastante polémica, pero fuera de eso considero que es una de las adaptaciones que más logran capturar la obsesión y la melancolía que se describen en el libro por parte del personaje principal, Humbert. Cuando leí Lolita, esa historia sobre un hombre mayor que se enamora locamente de una chica de 13 años, me hice toda la película en mi imaginación y como el libro está escrito de una manera preciosa, por más rechazo que pueda despertar la trama, pensé que de ninguna manera ello iba a poder transmitirse a la pantalla. Pero lo cierto es que hicieron un trabajo sorprendente y supieron proyectar los conflictos y el drama de esta relación prohibida con una claridad bastante escandalizante, pero también conmovedora. Así que la recomiendo si la pueden tolerar, por más quicanito que suene esto, porque yo sé que a muchos de ustedes les despierta conflicto ese tipo de historias. Si sienten que pueden concentrarse más en apreciar su valor artístico, vayan a verla. Número 3, Mujercitas de 2019, basada en el libro de Louisa May Alcott. Esta película ha tenido varias adaptaciones al cine y aunque me gustó mucho la de 1994, la verdad es que esta última adaptación me hizo sentir mucho más en profundidad todas las emociones que experimenté cuando leí el libro. Se trata de cuatro hermanas provenientes de una familia estadounidense que, afectadas económicamente por la guerra civil y la ausencia del padre por esa misma circunstancia, deben sortear una serie de situaciones que continuamente refieren a la amistad, los sueños, la familia, la realización personal y el amor. Si no lo han visto, ¿qué están esperando? Háganlo, en primer lugar porque sus personajes son súper fascinantes, inspiradores y bastante adelantados para su época y en segundo lugar porque el elenco que escogieron para esta adaptación es magnífico. Además, la adaptación a cargo de Greta Gerwig fue un total acierto y esta película ganó un premio Oscar y varias nominaciones más. Número 2, El Gran Gatsby, de 2013, basada en el libro de Scott Fitzgerald. Si el libro me impactó, la película hizo otro tanto cuando la vi. Al igual que el libro de Fitzgerald, retrata la opulencia y la frivolidad de los años 20 con un tinte trágico y romántico que contrasta con ese resplandor en el que se enlaza la historia de Nick Carraway, un joven graduado de Yale que se muda a una propiedad en el medio oeste de Nueva York, y Jay Gatsby, un hombre rico y famoso por las extravagantes fiestas que da en su mansión donde ostenta de su inmensa fortuna. Nick descubre un posible vínculo de su prima Daisy, quien vive del otro lado de la costa y está casada con un hombre rico, con ese misterioso magnate que vive cerca de su casa. Me pareció brillante como decidieron recrear toda esta novela aprovechando el componente de la extravagancia precisamente para darle una perspectiva colorida e hipnotizadora que dio origen a una especie de nueva época que mezcla cultura pop contemporánea con la estética de los años 20. Además, me terminé de enamorar con la banda sonora que contó con la canción Young and Beautiful de Lana del Rey. Número 1. Preparados para esto, agárranse a sus asientos. Se trata de Llámame por tu nombre de 2017, basada en el libro de André Azimán. Este video en realidad se lo debo a esa película porque la vi hace muy poco después de terminar el libro y pensé, Dios mío, tengo que hablar de esta y otras adaptaciones de libros porque lo que sientes cuando lees un excelente libro y luego te encuentras con que la adaptación tiene el mismo nivel de calidad artística, sensorial, emocional, etc. Es como si vivieras esas historias en plenitud. Este libro lo narra todo desde la percepción del adolescente Helio cuya familia recibe a jóvenes académicos cada verano para que ayuden a su padre, un catedrático en sus actividades culturales e intelectuales. Ese verano de los 80 llega a su casa Oliver quien comienza a despertar ciertos sentimientos en nuestro joven narrador que lo llevan a experimentar, y cito Los impulsos ocultos de obsesión, miedo, fascinación y deseo. Esta historia es un tributo de las pasiones humanas, al reconocimiento de la identidad propia a través del otro y por supuesto al amor o a las ilusiones que giran en torno a ese sentimiento. Libro y película nos llevarán a un pequeño pueblecito de Italia en el que ocurre esta historia que si deciden darle la oportunidad no los dejará indiferentes. La película nos ofrece un segundo banquete sensorial con su fotografía, musicalización, dirección en general y unas actuaciones dignas de los excelentes actores que se eligieron para dar vida a esta historia. Esta película logró capturar la naturaleza del libro de una forma tan especial que fue ganadora de un Oscar y un premio de cine de la Academia Británica a Mejor Guión Adaptado. Y hasta aquí llega este top, mi gente linda, espero que les haya gustado mucho. Si fue así, por favor, no se olviden de darme sus manitas arriba, suscribirse si es la primera vez que llegan aquí y quieren formar parte de esta familia de arcadianos lectores. Cuéntenme si han visto alguna de estas películas o si han leído alguno de estos libros o si les interesan. Y por favor, no se olviden de darse una pasadita por mis redes sociales porque esta semana voy a recolectar sus inquietudes para un video de preguntas y respuestas. Pueden dejarme sus preguntas aquí abajo o también ir a Instagram y dejarme ahí todas sus inquietudes. De verdad, espero que se animen a participar en él. Les mando muchos besos, muchos abrazos y nos vemos muy pronto ustedes y yo en la próxima sesión de Our Kids Books. ¡Adiós!